Yo quiero saber lo que esconde Esa ropita, tojita dolce Pero dime dónde te esconde Si quieres le llego, bailo el ferro en el Porsche Baby, tú me pones mal Y no lo puedo negar No te lo puedo explicar Besándote, por el cuello ando diciéndote Que yo te quiero volver a ver Y hacer lo que hicimos aquella vez Cuando tú eras mía Vamos, vamos a repetirlo Las cosas que tú hacías Baby, cómo lo hicimos Cuando tú eras mía Las cosas que tú decías Hacerlo hasta el otro día O una noche de fantasía Ya, 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 ya Cómo te aceleras Cómo orde los labios Y cómo me modelas Una noche loca Que sea pasajera Que él es pa' mi cama Y haga como lo que tú quieras ¿Cómo me quiero pasar? Si yo a ti te quiero ver De noita, de una vez Dime qué es lo que vamos a hacer Dime qué va a pasar Dime qué va a pasar Si yo a ti te quiero ver De noita, de una vez Juntitos al amanecer Pensándote Por el cuello no diciéndote Y yo te quiero volver a ver Hacer lo que hicimos Aquella vez Cuando tú eras mía Vamos a repetirlo Las cosas que tú hacías Baby, cómo lo hicimos Cuando tú eras mía Las cosas que tú decías Hacerlo hasta el otro día Una noche de fantasía Una noche de fantasía Una noche de fantasía Vamos a repetir la cosa Que tú hacías Tú me pones mal Hasta el otro día Tengo sandía Te corre por la mía Hace tiempo que no te veía Pero sabes Que tú me pones grave Cómo tú no lo haces Mami, tú tienes ese flow Ese cuerpo Tú tienes la clase Tú me pones mal Y no lo puedo evitar Dime qué puede pasar Si yo estoy pesándote Besándote Por el cuello no diciéndote Que yo te quiero volver a ver Hacer lo que hicimos aquella vez Cuando tú eras mía Vamos a repetirlo Las cosas que tú hacías Baby, cómo lo hicimos Cuando tú eras mía Las cosas que tú decías Hacerlo hasta el otro día Una noche de fantasía Dime qué va a pasar Si yo a ti te quiero ver De novitas de una vez Dime qué es lo que vamos a hacer Dime qué va a pasar Si yo a ti te quiero ver De novitas de una vez Y todo hasta el amanecer Pensándote Por el cuello no diciéndote Que yo te quiero volver a ver Hacer lo que hicimos aquella vez Para mí Para mí Lo que hicimos aquella vez ¡Suscríbete!